¿Por qué Leo Messi se mostró más caliente que nunca al finalizar el Argentina-Países Bajos? ¿Qué motivo tuvo la pulga para enfurecer de tal manera ante Van Gaal y Beckhorst? El partido entre Argentina y Países Bajos fue de alto voltaje, los nervios que hubo al final del partido entre los jugadores de ambas selecciones se trasladaron luego a la zona mixta y de vestuarios donde hubo imágenes lamentables, una televisión argentina estaba entrevistando a Leo Messi después del partido cuando el delantero del PSG fijó su mirada en una persona fuera de imagen y se dice que dijo lo siguiente ¿Qué estás mirando Bobo? Sí, vuelve a entrar, según The Sun las palabras iban dirigidas a Luis Van Gaal pero según Johan Kirchikassian de SVT las palabras eran para el neerlandés Wout Beckhorst, yo estaba solo unos metros de distancia y lo vi todo, había mucha emoción y un estado de ánimo irritado, Messi salió por el túnel de los jugadores y luego Beckhorst se quedó esperando una prueba de dopaje, entonces comenzó la discusión, esta disputa nunca llegó a más pero se respiraba irritación, Van Dijk tuvo que meterse y calmarlos, le dice el periodista a Expressen y continúa, fue muy inesperado ver a Messi así, no suele discutir especialmente no contra un oponente de 2 metros de altura, refiriéndose a Beckhorst, había una gran diferencia de altura entre ellos, por tanto así fue la discusión de Messi con Beckhorst pero no fue con el único que se encaró la pulga ayer, sino que también le dejó un recado a Luis Van Gaal por un motivo para muchos desconocido, Messi condujo a la selección argentina hacia las semifinales del mundial por una magistral asistencia en el primer gol a Nahuel Molina y un gol de penalti que suponía el segundo en el marcador, un gol que dio inicio a una intrahistoria que está dando mucho que hablar, el 10 argentino celebró el gol imitando a su admirado Juan Román Riquelme con la mítica celebración del topollillo, una celebración que no es casual, en el día que Messi se enfrentaba a Luis Van Gaal, entrenador que apartó y dejó de lado de malas maneras del equipo al propio Riquelme, en su etapa en el Barcelona, tras el pitido final, Messi se acercó al banquillo del técnico holandés con el gesto de hablar en claro signo de disconformidad con Van Gaal y su cuerpo técnico en concreto con Edgar Davids con quien se enzarzó sobre el mismo terreno de juego, a raíz de toda la historia nacen sus declaraciones pospartido en las que asegura que Van Gaal vende que juega bien al fútbol y empezó a meter gente alta y a tirar balonazos, esto es lo que dijo Leo Messi al final del partido y es que la pulga acaparó todos los pocos tras el choque